En este día tan especial, los alumnos de Primero B nos hemos tomado un tiempo para dedicarles unos mensajes llenos de amor. ¡Feliz día, Madre Bella! ¡Dame! La mujer más bella del mundo. Mamá, eres la más bella del mundo. Eres la luz de mi vida, mi amor profundo, mi corazón y mi existir. Tú eres la más bella, la que me trajo a este mundo. Con amor tan profundo, linda como estrella, yo te amo, mamá. Pues eres muy especial, la gota de sol en mi ventana, el racimo de flores de la mesa, las mariposas que dan vida, la que ilumina mi mañana. Mamita, mamá, gracias que existes y me digo adiós. Pues sola no puedo vivir. Tú me dices el existir. Eres, eres para mí todo, eres mi todo, mamá. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles y de angustia. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías y nuestra amistad se sustenta de nuto amor. Que sea mi mamá y mi amiga es el más preciado tesoro. Quiero agradecerle a Dios eternamente. Te amo, mamá. Buenos días, hoy les voy a hablar del poema. Que mamá fueran flores, tú serías la más hermosa de las rosas. Feliz día, mami. Madre, es el nombre de Dios que vive en los labios y el corazón de todos los niños. La madre es el espíritu eterno lleno de belleza y amor. Feliz día, las madres. Gracias por ser mi ejemplo a seguir. Gracias, mamá, por tu amor, paciencia y comprensión. No olvides nunca lo mucho que te quiero. El amor de una madre diseña las mejores cosas de la vida. Dios bendiga a cada madre. Le brinde fortaleza y paz. Le llene de salud y sabiduría. Feliz día, madres bellas.